Al menos 10.000 refugiados inmigrantes, entre ellos unos 4.000 niños, siguen varados en un campamento informal en la frontera norte de Grecia, con Macedonia. Los médicos advierten que las condiciones en el sitio son cada vez más peligrosas para los pequeños. Este es el caso de Delberín, quien apenas tiene dos meses y sufre de una infección pulmonar. Su madre dice que su salud ha empeorado durante su estancia en la localidad de Idomeni. Se contagió de algún virus, tiene infección, fiebre, diarrea y vómitos. Ayer dejamos el hospital, pensamos que él estaba mejor, pero todavía está enfermo. Todos mis hijos están enfermos. Más de 4.000 niños están atrapados en el limbo que representa Idomeni. Están en riesgo de una explosión de enfermedades respiratorias y estomacales, como han descrito los médicos. Vemos a muchos niños con enfermedades crónicas, como asma, o enfermedades agudas, como la bronquiolitis, que podrían tener solo un caso leve de la enfermedad. Para mantenerse en calor, los refugiados deben quemar plástico y basura, haciendo que el aire sea muy tóxico, especialmente para los más jóvenes. Muchas familias con niños pequeños han pasado semanas, noche tras noche, bajo la lluvia, en el frío y bajo el cielo abierto. Las pequeñas tiendas de campaña que han tenido no son buenas, no es un refugio adecuado. Los socios de ACNUR, junto con organizaciones médicas, están atendiendo a los niños enfermos que necesitan atención médica inmediata, pero las clínicas en este lugar están saturadas. Con información de la oficina en Atenas, Grecia, Noticias Xinhua. Gracias.